Dicen que el auténtico genio se compone de sabiduría e inspiración a partes iguales, aderezadas con una pequeña dosis de locura. Voy a contaros una historia sobre un genio así. Os hablaré de las maravillas que creó y de cómo estuvo a punto de destruir el mundo entero. Este relato se remonta a la noche de los tiempos. Pocos, salvo los más ancianos de entre los dragones, lo recuerdan ya. Hubo un príncipe elfo llamado Mordain. Era joven y orgulloso y la sed de poder ardía en sus venas. Celoso de sus hermanos, Mordain encabezó una rebelión. Tras largos años de guerra civil y un baño de sangre, el príncipe fue vencido y desterrado junto con sus seguidores. Se los conoció como elfos oscuros. Mientras rumiaba su venganza, Mordain estudió magia negra y buscó un hechizo que le concediera la victoria. Al fin encontró un conjuro con el que abrió un portal a los reinos oscuros e invocó a cuatro poderosas criaturas. Pero el conjuro salió mal y provocó un reflujo mágico que mató a Mordain y sacudió el mundo entero. La tierra se resquebrajó, las montañas se derrumbaron, las ciudades fueron arrasadas. Aquella época oscura fue conocida como el cataclismo. Pasaron tres mil años y su recuerdo se habría perdido para siempre. Pero algunos no quieren dejar que la historia se olvide. Un día de invierno, en mitad de la tormenta, llegó al castillo un mensajero que traía noticias de guerra. Los orcos habían bajado de las montañas y lo arrasaban todo a su paso. Fueros y llamas, las fortalezas del norte asediadas. Tras su violencia parecía esconderse un propósito, como si los orcos estuvieran buscando algo. No había más remedio que enviar cuanto antes un ejército para detener aquella invasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!